y hola de nuevo vamos por el capítulo 3 de la historia principal estamos aquí sentados que hay más jugadores amnos ahí donde estoy vamos por el capítulo 3 así no voy a llegar vámonos en nuestro león vámonos ate prisa como corre si se ve salvaje una mariposa como se llama esta aurora vamos a ver no anillo pendientes y collares desierto y forjados ay drabón negro ya tiene el equipamiento con razón 2 millones 621 mil no ya tiene un poder muy alto para llegar a ese poder voy a tardar demasiado me lleva ventaja bueno y aquí está capítulo 3 reina élfica oscura primer mundo ah voy a pausar voy a pausar bosque brumoso entra lo pausé porque no me dejaba leer eso esos anuncios que les ponen de los jugadores que consiguen que que tal cosa y que no se que y los anuncian hay como si de veras bueno si son poderosos como la que vimos 2 millones y mas de 2 millones y medio no no me lleva ventaja el tiempo es vital tengo que encontrar las partes para reparar la aeronave hey tú las partes de la aeronave están dispersas por el lugar pero hay monstruos por montón deja a ti la búsqueda de las partes como se llama? hubert y estos monstruos no los podré matar a B ah si hey como ya soy muy fuerte si pero cuando no eres fuerte tienes que esquivarlos y llegar aquí a la runa esta a su eso es también el poder matar pues ya cuanto poder tengo acá hay una runa no se dice combo de fuego ven como ya los mato ya no hay necesidad de esquivar Vámonos, vámonos, no me hacen nada monstruos, corte de media luna, monstruos débiles, muertos, 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 muertos. Sprint de fuego, ay no he checado mi resistencia, espero que tenga, vamos por el segundo mundo, segundo mundo, ruinas de la tierra sagrada, entrar. Monstruos débiles, muerense. Puta mia, jeje. Ábrete puerta, que tengo prisa. Muéranse, muéranse, con mi corte de media luna. Ah, ¿tú también quieres? Ustedes también quieren mover. Vámonos. ¿Qué es eso? Ya me lo llevo. Ay, qué... Dispositivo de suspensión. Ay, este monstruo hijo de eso. ¿Se lo tragó? ¿Desde dónde vino eso, ogro? Llévalo a la planta de modificación. ¿Quién es esa elfa? El maestro tiene labos conejillos de indias. Hmm, subestima al enemigo. ¿Qué lugar es este? No me gusta estar rodeado de monstruos. Vamos a salir. Ya vieron como que sacrifican sus propios monstruos. Miren. Ahí está un amarrado en una cama. Y acá hay más. Miren. Y ahí como un talado los tienen amarrados. Los vamos a destruirlos. Ajá. Tormenta de venganza. Toma el fuego. Golpe. Ah, está muy lejos. No le iba a dar. Corte de media luna. Miren. Como que los castigan, ¿verdad? Miren, 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 miren. Ah, son la cabeza. Pobre monstruo. Vamos a acabar con tu sufrimiento. Ya no vas a sufrir más. Ah, se le cayeron las piedras. Hacen sacrificios. Vamos que por el tercer mundo. Sí, creo. Sí, tercer mundo. Punto de emboscada. Entrar. Mr. La boca. Un ñ Tres, Holiday. yo digo ¿por donde es? no había, mas sacrificios, filo mortal, mate casi a todos, mate a todos, rápido, resistí, tormenta de venganza, corte de media luna, me faltó uno, ahí, ya me dio el hielo, pero a mi no me detiene el hielo, ni el fuego, madera el duendecillo, así se llama el monstruo, no me dio, ay ya me están dando, ven 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 ven, así murió, cuarto mundo, cuarto mundo, sí, cuarto mundo, cuarto mundo, cuerpo modificante, entrar, atrás. Vamos a ver. Vamos a destruir los botes. ¡Ah, despertar! Ahí está. ¡Ah, sí, le di! ¡Váganse, ven! ¡Tú también! ¡Lo partí en cachos! ¡Como de fuego! ¡Un... ¡Sprint de fuego! ¡Ah, no! ¡Corte! ¡Filo mortal! ¡Ah! ¡Ay, no le llegó a esa! ¡Sprint de fuego! ¡Ah, órale! ¡Corte de media luna! ¡Vilo mortal! ¡Necesito que se junten! ¡Filo mortal! ¡Ah, esto es todo! ¡Hermanas selvas oscuras! ¡Ah, son hermanas! ¡Vamos! ¡Las voy a juntar! ¡Las quiero ver! ¡Júntense, júntense! ¡Filo mortal! ¡Ah, eso es todo! ¡Al mismo tiempo! ¡Júntense, júntense! ¿Cómo se llamaba en otra? ¡Freya la Hiela Oscura! ¡Freya! ¡Cómo es popular ese nombre! ¡Freya! ¡Lo he ido en muchas partes! ¡Vamos por el último quinto! ¡Bueno, no el último! ¡Vamos por el quinto mundo! ¡Y hasta aquí llegó el video! ¡Parte 1 del capítulo 2! ¡Ay, yo capítulo 2! ¡Eso es capítulo 3, verdad! ¡Es capítulo 3 y yo con capítulo 2! ¡Ay, me equivoqué! ¡Quinto mundo! ¡Comedor de multitudes! ¡Entrar! ¡Ahí había un Chile! ¡Y el Chile! me recuerda al chile que sale la novela esa de la de doña flor y sus dos maridos el chile filo mortal vamos a destruir los palos a mi me gusta destruir los troncos golpe de fuego ah si corte de media una vamos a acabar con todos eso acérquense entre más acerquen es más peligroso otro chile ogro esclavo a ver que me vas a hacer a ver que habilidades tienes con un golpe normal solo con un golpe normal ni siquiera utilice ninguna habilidad y se murió que vergüenza bien dije al principio del video de la historia en el otro video que con un solo golpe puedo vencerlos sin necesidad de utilizar habilidades es que ya estoy muy alto de poder bueno hasta aquí llegaremos con el capítulo 3 ya en el otro video seguiremos continuando con este capítulo son 10 mundos serianos hoy que me faltarían 5 si porque ya hice 5 ahorita a este león no corre duro aquí está Zeus este es el líder de mi gremio era un guerrero pero se utilizó el cupón de cambio de clase como yo se cambió a bailarina pues si pues las bailarinas son poderosas 2 millones 200 le gana la otra pues el que tiene desierto ah pues tiene los el desierto y los celda y los pendientes y todo eso del dragón verde pero no así si está alto a ver los duendes un puro grado S montar ah tiene este yo siempre he querido una montura doble y no tengo ninguna uh cuántos tiene una, dos, seis nueve monturas yo ya voy a tener doce si tenemos ya muchas me invitaron a mazmorra ah es dragón negro maestro no ay voy a cambiar corre muy despacio este león es que es grado es grado A por eso vamos a ponernos zorrito a este corre más duro ahí donde me pongo la cara aquí no aquí también me llame esto ¿a dónde me he ido? ah vamos allá vamos allá a mi escondite donde siempre es mi escondite aquí están todos los en mi gremio olympus 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 hay muchos jugadores conectados de mi gremio aquí está el escondite ahí que tal bueno eso sería todo nos vemos hasta el próximo video para seguir continuando con el capítulo 3 hasta pronto ¡Gracias por ver el próximo video!